La mañana de este sábado fueron encontrados en un camino del municipio de Huautzinango, Puebla, los cuerpos de cinco personas. Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los cinco cuerpos podrían pertenecen a policías municipales de Naupan, localidad ubicada al norte del Puebla, en los límites de Veracruz. Los cuerpos se encontraron sobre la carretera con múltiples impactos de arma de fuego. A unos metros fue encontrado un vehículo color rojo con impactos de arma de fuego en el que se presuntamente viajaban las víctimas. Los policías se encontraban sin el uniforme de la corporación y hasta el momento la información con la que cuenta la Fiscalía del Estado es que se encontraban fuera de servicio. Las primeras investigaciones señalan que se trató de un ajuste de cuentas entre los uniformados y un grupo de sujetos armados quien los interceptó y abrió fuego contra ellos. Al lugar acudieron peritos de la Fiscalía de Puebla para realizar el levantamiento de cuerpos e iniciar las investigaciones, foto, noticieros, televisa, especial. La mañana de este sábado fueron encontrados en un camino del municipio de Huautzinango, Puebla. Los cuerpos de cinco personas. Autoridad ambiental realiza simulacros de emergencia química en Puebla. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, realizó en el estado de Puebla 25 simulacros con brigadas de respuesta capacitadas y entrenadas para atender de manera oportuna y adecuada las emergencias químicas. En el marco del Día Nacional de Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas de INAPREQ 2018, indicó que para los seis simulacros previstos en lo que resta de julio participarán más de mil personas. que integran las brigadas internas de las empresas, así como de bomberos Cruz Roja, PAMI y V, Protección Civil, Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, SUMA, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Explicó que el origen de las emergencias químicas es diverso, pues puede ser accidental o por la influencia de fenómenos naturales. Destacó la importancia de la capacitación, equipamiento y aplicación de planes de emergencia aprobados y validados para lo cual dijo es necesario contar con brigadas de respuesta entrenadas para atender oportuna y adecuadamente eventos de estos tipos. Algunas de las empresas de Puebla que participaron en el DINAPREQ 2018 mediante la realización de simulacros fueron bebidas purificadas a Gemex Crio Infra, Compañía Minera Utlan, Cote Embotelladoras de México, Química Treza, y Chayelo y USG México. Complejo Petroquímico Independencia Complejo Petroquímico Independencia, planta de Pemex en San Martín Texmelucan, asimismo, cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, aeropuerto y servicios auxiliares de Huatán, la CFE Central Ciclo Combinado San Lorenzo, Rasín y Frenos Química Industrial Olympus, BASF Mexicana. El propósito de realizar los simulacros es detectar las áreas de oportunidad para llevar a cabo las mejoras necesarias que permitan responder adecuadamente a las emergencias asociadas con la liberación de sustancias químicas y con ello proteger a la población y el ambiente, subrayó la dependencia. Guardia recibe golpiza por no abrir entrada a fraccionamiento en Pueble y con información de Antonio Moran y Notimex FSR.